Hay un problema inflacionario, sostenido desde hace ya mucho tiempo. Lo ha atendido desde siempre. Que se potencia cotidianamente por un gasto creciente que se resuelve por vía de emisión monetaria. Eso, en cualquier escuela, porque yo sé que algunos ya están diciendo, hoy está hablando como un liberal, como un hijo de la escuela de Chicago, en cualquier escuela eso genera inflación. En cualquier escuela. Y la Argentina ya lo ha vivido. No es muy distinto a lo que ocurrió en la Argentina en los 80. No es muy distinto. En verdad, en la Argentina en los 80, también existía un banco central que financiaba al Estado y existía un problema inflacionario que se resolvía con emisión. Y no nos fue bien. No nos fue bien. Y sería bueno recordar esos casos. Gran parte tengo la impresión de que lo que pasa en la calle tiene que ver con la economía. O parte de lo que pasa en la calle tiene que ver con la economía. ¿Cuál es su análisis de cómo está hoy la situación económica? La situación económica está compleja. Y además está mayormente compleja porque no se atienden los problemas. Piense usted que vaya al médico con un dolor de cabeza y al médico le conteste a usted que a usted no le duele la cabeza. Y usted dice, no, pero doctor, lo vengo a ver porque me duele la cabeza. A usted no le duele la cabeza y si usted insiste con el dolor de cabeza, usted va a atentar contra la profesión médica. Eso es lo que nos pasa a los argentinos cotidianamente con el gobierno. Que le decimos, Presidenta, tenemos un problema serio con la inflación. No hay inflación. Y el que habla de inflación quiere desestabilizarme. Presidenta, tenemos un problema serio con el gasto público. El gasto público está perfecto y el que quiera plantear este tema quiere enfriar la economía. Miren, hay un problema inflacionario, sostenido desde hace ya mucho tiempo. Lo ha atendido desde siempre. Que se potencia cotidianamente por un gasto creciente que se resuelve por vía de emisión monetaria. Eso, en cualquier escuela, porque yo sé que alguno ya está diciendo, ahí está hablando como un liberal, como un hijo de la escuela de Chicago. En cualquier escuela eso genera inflación. En cualquier escuela. Y la Argentina ya lo ha vivido. No es muy distinto a lo que ocurrió en la Argentina en los 80. No es muy distinto. En verdad, en la Argentina en los 80, también existía un banco central que financiaba al Estado y existía un problema inflacionario que se resolvía con emisión. Y no nos fue bien. No nos fue bien. Y sería bueno recordar esos casos. Esas partes de la historia, de etapas que hemos vivido y donde fallamos. Entonces, yo creo que hay en la economía un problema creciente que tiene que ver con la inestabilidad económica por los precios, con un gasto público desmedido, con una solución espantosa que es la emisión, con una esperanza eterna de que mejora el precio de la soja. Y además tenemos en el medio los problemas de que se inundan los campos y ya entendemos que el rendimiento va a ser menor y ya empezamos a temblar por cómo nos puede llegar a ir, perdiendo infinitas oportunidades de inversión. La inversión externa en Argentina se ha caído drásticamente. Cuando el Cepal dice que ha aumentado en el primer cemento es el resultado de lo que no le dejan llevar a las empresas, pero lo cierto es que en los últimos 12 meses hubo 3.000 millones de dólares reales de inflación en Argentina, menos de la mitad de lo que venía recibiéndose año a año. Entonces, la economía tiene muchísimas dificultades. La mayor dificultad es que el gobierno no se da por enterado de los problemas que tiene. Y esto para la gente es cotidianamente un... genera un malestar creciente, Joaquín. Porque por ahí la gente no está muy al tanto ni de cuánto crece la emisión, ni de cómo está el gasto público. Pero la gente ve cotidianamente la inflación. Y el gobierno esto lo niega. Y entonces se siente como ese paciente con el médico. Dice, yo tengo un problema, no me lo resuelven, me obligan a convivir con mi problema y además niegan que lo tengo. Y además cuando denuncio mi malestar, me acusan de querer desestabilizar todo. Ahora, ¿qué le pasa a la presidenta, usted que la conoce, que ha estado mucho tiempo al lado de ella, para que no tenga esa capacidad que en algún momento se le conoció para tomar la información que hay, para absorber, para digerir? Alguna vez lo dije, alguna vez creo que lo escribí en una carta abierta que le dediqué a la presidenta. La presidenta ha construido una realidad que tiene que ver con su concepto, pero que tiene poco que ver con lo cotidiano, con lo que uno permanentemente ve. Y entonces es muy difícil sacarla de esa realidad porque cuando esa realidad se trastoca, es una realidad conceptual, es una realidad discursiva, no es una realidad de los hechos. Cuando esa realidad discursiva se trastoca, a veces por la realidad, se desestabiliza todo. Por eso es que tienen tanta sensación de desestabilización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!